Despejó el balón de Vico, que bien Vico, de primera como bajó el balón, pero ahí se pasó de frenada, Fede Cartavia, taconazo de Cartavia, le pide demasiado a Gunino. Demasiado porque ve trabajado muy bien en defensa y destroza. Saca el esférico para Lassen. Que bien recuperó arriba el balón, el Córdoba, ojo a Eken, puede llegar el gol del Córdoba. ¡Gol! ¡Eken! ¡Gol del Córdoba! Marca el camerunés Eken. En el 33, cuarto gol del Córdoba, en lo que se lleva de temporada y ahora mismo está a 13 minutos, más el descuento de sumar su primer triunfo. Lo está logrando en este momento gracias al gol de Eken. 0-1, marcó el Córdoba, marcó Eken. Bueno, hay que darle a él todo el mérito. Él ha robado el balón. Él ha robado el balón. Abenderin Marco Simone war bei der AC Milan ja selbst für das Tore schiessen lange Jahre zuständig und auch äußerst erfolgreich. Aber ein Spieler seiner Güte-Klasse kann sich natürlich einen Lausanne-Sport nicht leisten. Es muss Eken sein, aber auch der trifft. 1-0 die Führung für Lausanne-Sport in der 37. Minute. Der Görner fliegt Patrick Eken genau auf den Kopf, aber es stand kein Thuner bei ihm. Die überraschende Führung für die Gastmannschaft. Der Görner fliegt Patrick Eken. 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 Diese Partie, der hier diesen Freistoß gibt, Patrick Eken. Mit dieser Möglichkeit. Aber die Distanz, die ist doch ziemlich groß. Und... Ich bin schon fast geneigt zu fragen. Wagt er da wirklich einen Direktschuss? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!